Día triste para el mundo del deporte tras la retirada de Alejandro Valverde, pero sobre todo día triste para el lugar que le voy a ofrecer, para las lumbreras. Sus vecinos, los que más han disfrutado de su trayectoria, le van a echar de menos. Y es que es un día triste para todos, pero sobre todo para aquellos que lo han visto desde que era un niño. Vecinos y amigos que conocieron al pequeño Alejandro antes de forjar la leyenda del bala. Un orgullo de tener una persona que sea así y que haya llegado a su meta y a su sueño. Por un lado, pues pena, pero si ha decidido retirarse. Es muy buena persona, yo lo veo y yo me encanta. Me gustaría tener un hijo como él. Todavía no, porque algo que se ha de ver a la televisión, todos los días. Es una persona que siempre es constante y siempre está haciendo su ciclismo sin parar, se esfuerza al máximo y eso es cosa de aquí, de este pueblo. Me pasó a mí también. Yo también me retiré a tiempo.